Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz, a veces sonreír, con esta carita que me gusta Eres tan esposa y solo pienso en ti, no te alejes nunca o voy a morir Porque si me digas para que vivir Que pasa mi amor, acaso crees que no lo se Solo quiero estar siempre contigo Junto, junto los dos Ahí va, José Abel y la organización Quiero decirte cosas bonitas, no seas preciosa, sino limita Esas caricias que me hacen muy feliz, me enseñas a vivir, y vivo para ti Recuerdo que ya tarde que me diste, y con tus palabras yo me convencí De que nuestra vida no hay por qué sufrir, y que nuestra historia nunca tenga un fin Que pasa mi amor Acaso crees que no lo se Solo quiero estar siempre contigo Junto, junto, junto los dos El infamoso Yoni Allá en Connecticut Escúchala Escúchala Adicta Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda Cuando me invitan Cuando me invitan La vida justo así Me siento muy feliz A verte sonreír Con esta carita que me gusta Eres tan hermosa y solo pienso No te alejes nunca o voy a morir Porque si me digas para que vivir Que pasa mi amor Acaso crees que no lo se Solo quiero estar siempre contigo Junto, junto los dos Bózala Universidad está inquieta El infamoso Tazparín Y los infamosos del barrio Global Quiero decirte cosas bonitas Loces preciosas Si no limitas Esas caricias que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir Mi tiempo para ti Recuerdo que ya tarde que me diste el fin Y con tus palabras yo me convencí De que en nuestra vida no hay por qué sufrir Y que en nuestra historia nunca tenga un fin ¿Qué pasa mi amor? ¿Acaso crees que no lo se? Solo quiero estar siempre contigo Junto, junto los dos Seré tu record Junto, junto los dos Junto, junto con los dos Mountins Junto, junto los dos Los farther Creates Junto, junto con los dos